El Palacio de Santa Cruz guarda entre sus muros el óleo sobre lienzo don Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar. Es obra del excelente retratista Juan van der Hamen y León, pintor del siglo XVII, muy reconocido por sus bodegones y pinturas de flores secas, sobre todo entre los funcionarios de la corte de la época. Uno de ellos, Diego de Sarmiento de Acuña, es el protagonista de este retrato. Hombre de Estado y embajador del Rey, se presenta ante el espectador con la sobria elegancia que su posición le exige, vestido con ropajes oscuros a la española. Como noble y diplomático, Diego de Sarmiento de Acuña ejerció diversos cargos en la administración. También fue un hombre de letras, bibliófilo, poeta y ensayista. ¡Gracias!